A finales de los noventas, Hanna Barbera, junto con Cartoon Network, lanzó una iniciativa para buscar nuevos proyectos con la esperanza de replicar el éxito de las series originales de Hanna Barbera. La idea era simple, el canal convocaba a cualquier animador a enviar su cortometraje, sin importar el origen o la calidad. De todos los cortos enviados, se seleccionarían 48 y serían transmitidos en el canal como un programa de antología llamado What a Cartoon, o ¿Qué historia tan maravillosa el show si te quieres poner latino al respecto? Un proyecto ambicioso por decir lo mínimo, liderado por el entonces presidente de Hanna Barbera, Fred Savert. El objetivo era darle control creativo total a los animadores y esperar que el producto entregado fuera lo suficientemente bueno para convertir algunos de sus cortos en series originales de Cartoon Network, ya que el canal llevaba ya algunos años al aire y la cantidad de series originales que había estrenado desde entonces era mínima. Dependiendo principalmente de las caricaturas originales de Hanna Barbera, los pica piedra, los supersónicos, Scooby-Doo, etcétera. Pero inclusive los niños pequeños solo pueden ver a estos entrañables personajes tanto tiempo antes de que se aburra, a menos que sean los clientes de Birdman en Harvey Birdman Abogado Legal. Era el momento de iniciar una nueva era de animación, algo para las nuevas generaciones, y Wara Cartoon sería la plataforma donde encontrarían esas nuevas series. Los 48 cortos seleccionados para transmitirse en Wara Cartoon eran definitivamente originales, si no es que algo raros, y nos dieron joyas como Jockey Dog, Help, el piloto del piloto de Padre de Familia llamado Larry y Steve, y mis dos favoritos causantes de pesadillas, Tales of Worm Paranoia y Strange Things. Al final, a solo 6 de los 48 cortos se les dio luz verde para convertirse en una serie completa. El laboratorio de Deadster, Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, y, si leyeron el título del video, nuestro tema de hoy, con el piloto de Chicken From Outer Space, Coraje, el perro cobarde. Coraje siempre se distinguió de entre los demás cortos que fueron seleccionados debido a que incorporaba el género de terror dentro de su trama, mezclado con un poco de comedia, desde el abstracto de sus escenarios poniendo imágenes de personas reales en relatos y anuncios, en este caso probablemente los animadores, hasta la espeluznante transformación de Justo en un pollo gigante al compás de un tenso soundtrack. Pero los creadores conocían su público y lograron aligerar estas terroríficas escenas con suficiente comedia, en este caso con la épica pelea entre Coraje y el pollo. Y esta maestría del terror le permitió al equipo de la serie abordar múltiples subgéneros a lo largo de sus 112 episodios y, ya que es octubre, ¿por qué no hablamos sobre algunos ejemplos? SLASHER Probablemente el género más famoso en cuanto a cine de terror se refiere, los slasher se popularizaron en los ochentas con películas como Halloween, Vianos 13, PCDI en la Calle Elm y Chucky entre muchas otras. Y es caracterizado principalmente por un asesino, un rastro de cuerpos y preferente un arma blanca o al menos no de fuego. También puedes agregar Final Girls, personas que nadan desnudas en el lago del bosque y violencia extrema, pero esos son extras. Irónicamente, el subgénero más popular es el más complicado de encontrar dentro de la serie de Coraje. Principalmente porque a pesar del terror y los sustos, seguía siendo una serie para niños, así que es muy difícil sino que imposible que alguien pierda la vida, o al menos que lo hagan de una manera muy gráfica o definitiva. Además, la necesidad de que haya un rastro de cuerpos complica aún más encontrar un ejemplo, ya que la serie solo cuenta con tres protagonistas principales, de los cuales solo uno tiende a sufrir castigos de esa magnitud. Me refiero justo. Así que si queremos un slasher, debemos buscar un capítulo con una versión like de los elementos de un slasher. Y en este caso, el mejor ejemplo está prácticamente al inicio de la serie. Una noche en el motel Cats fue el primer episodio de la serie que se produjo después del antes mencionado piloto para What a Cartoon. En su viaje de regreso a casa después de sus vacaciones, Coraje, Muriel y Justo deciden pasar la noche en un motel atendido por Cats. Un gato con su propio tema musical y siniestres intenciones, cuyo verdadero objetivo es usar a la familia como alimento para sus arañas mascota, y dependerá de Coraje de tener el plan de Cats y salvar a Muriel. Y Justo, si queda tiempo. Como el primer episodio de la serie, está lleno de elementos que eventualmente fueron mejorados o eliminados de lo que sería el formato de la serie al que nos acostumbraríamos. Y justamente son algunos de estos elementos los que le dan al episodio las calidades de un slasher. Tenemos a nuestro asesino serial en Cats que usa arañas para fines prácticos o un arma que no es de fuego para acabar con sus víctimas. En las escenas donde vemos a Cats hablar con sus arañas podemos ver restos humanos en el piso, como cráneos y huesos. Lo cual indirectamente nos dice que esta no es la primera vez que Cats le hacía esto a la gente que se detenía en dormir en su motel, y marca la casilla del rastro de cuerpos. Con estos elementos ya tenemos una muy sólida base para considerar este episodio una amigable y diluida versión de un slasher para niños. Pero lo que más ayuda a este episodio representar el género del slasher es su ambientación. La mayoría de los slasher dependen mucho de su ambientación. El pequeño y tranquilo pueblo en las películas de Halloween, sumándole que todo sucede en Halloween. El campamento Crystal Lake en viernes 13. O la casa de la masacre de Texas, que se siente ubicada en un lugar desolado sin nada más alrededor. Igual que estas películas se esfuerzan en ambientar su historia en un mundo que aún cuando no sucede nada hay una sensación de miedo o desconformidad, una noche en el motel Cats tiene algunos de los escenarios más interesantes en toda la serie. Desde el diseño en las paredes del motel, coarteadas y desgastadas, el raro tono de verde en la alfombra. Y la limitada iluminación en varias de las habitaciones convierten al motel Cats en el perfecto escenario para cualquier película de slasher. Sci-fi horror. Horror de ciencia ficción, donde se usan avances científicos o ambientes futuristas para causar temor en el espectador. Si hablamos de sci-fi horror, probablemente uno de los primeros ejemplos que nos viene a la mente es Alien, o el octavo pasajero si te quieres poner título mal traducido al respecto, la cual es casi seguro el máximo exponente de este subgénero del terror dentro del cine. Aunque la franquicia después se convirtió en un diferente tipo de terror cuando hicieron esa escena de los dos androides idénticos besándose y hasta la fecha no estoy seguro qué significa. Pero si hablamos de sci-fi y terror no hay que descartar otras joyas como The Thing, Invasion of the Body Snatchers o Killer Clowns from Outer Space. Eso cree que es un mocheador. Si se trata de buscar elementos futuristas o científicos, Coraje tiene un amplio catálogo de dónde escoger. Desde su computadora con vida propia que puede poseer a otras personas como el Mega Muriel, aún más confiable que ChatGPT, y varias aventuras en el espacio con todo y soles a punto de apagarse y parásitos controladores de la mente. E inclusive un muy inquietante homenaje a Fantastic Planet en el episodio El Gusano de Tulip. Y como mención honorífica, tenemos la torre del Dr. Salost y los últimos creadores de estrellas. Que si bien son ciencia ficción, no hay mucho terror en ellos, al menos que lo vean de una manera más abstracta. ¿A alguno de ustedes les da miedo la idea de que la tecnología pudiera ser usada para eliminar las emociones positivas como la felicidad? ¿O que criaturas más allá de nuestra comprensión cuyo papel en el universo es mil veces más importante que cualquier cosa que nosotros jamás haremos no se pueden escapar de su inevitable fin? Por favor, díganme en los comentarios. A pesar de todo esto, creo que en este caso el mejor exponente es el extraterrestre. Este episodio cuenta con todos los elementos de una historia de ciencia ficción y agrega el suficiente terror para que nunca vuelvas a pensar ayudar a un desconocido que pide ayuda. El extraterrestre que conocemos al principio del episodio mantiene su apariencia en secreto, lo cual ayuda a mantener el suspenso de cómo se ve realmente. Y esto solo aumenta cuando lo vemos usar sus tentáculos para extraerle a Muriel su amabilidad. Y cuando por fin vemos la apariencia del alien, el capítulo nos revela que es solo un subordinado de un alien cerebro gigante con un sueño aún más tétrico. Agreguen una buena banda sonora y un giro final al capítulo digno de una película deprimente de los 70s y tenemos un clásico de sci-fi horror. Asesino serial. Antes de continuar, sé que probablemente muchos estarán preguntando lo mismo que yo cuando escribí esta parte del video. ¿No es un slasher lo mismo que una película de un asesino serial? Y si bien ambas comparten varios elementos, hay una forma simple de diferenciar un subgénero de otro. Mientras que los slashers se concentran en la brutalidad en que las víctimas perecen, creando una creciente tensión para el protagonista que eventualmente se enfrentará al asesino, las historias de asesinos seriales se concentran en los patrones y la psique del asesino en cuestión. Hablemos de personajes como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes o Patrick Wakeman en American Psycho, historias donde podemos ver cómo giran los engranes del escalofriante campanario que el protagonista llama mente. Parte del terror no es solo ver sus acciones y cómo es que piensan, sino entenderlo y pensar que tal vez tienen una justificación. Ver cómo varios de estos psicópatas no son más que un reflejo visto en el oscuro espejo de la sociedad. Igual como en la categoría de slasher, hay que ser comprensivos en el aspecto de que no encontraremos muchos episodios donde varias personas pierdan la vida a manos de un asesino. No es algo que puedas mostrar a la de la tarde en Cartoon Network, desgraciadamente. Pero seguro podemos ajustarnos para encontrar episodios concentrados en la forma de pensar del antagonista con el que el pobre perrito rosa se enfrenta. Todos quieren dirigir, si bien se inclina un poco hacia un subgénero diferente con el director zombie Víctor Tarantela, el capítulo se concentra en la retorcida forma de ver las cosas del no tan muerto director de cine y cómo está dispuesto a pagar cualquier precio por su arte. Kongo y el contaminador utiliza la contaminación como arma, pero aún más terrorífico es que en lugar de atacar a sus víctimas, las convence de aceptar su filosofía sobre la contaminación, algo que fácilmente podemos comparar con varios casos de la vida real, donde han existido asesinos tan carismáticos que sus víctimas reciben su destino como un regalo. La noche del espantapájaro, si bien no tiene muchas víctimas a su nombre, es un interesante enfoque de cómo se crea un posible asesino. De ser indefenso y temeroso, el espantapájaro se convierte en una unidad completa que recurre al secuestro para mantener segura a murir. Pero si han visto la serie, saben que no hay un capítulo que cuente la historia de un asesino serial mejor que el espeluznante Fred. Este capítulo tiene todo en tu checklist para una historia de asesino serial. Un personaje técnicamente normal, pero espeluznante. El diseño burtoniano del primo Fred es como si la fórmula del supersoldado del Capitán América estuviera hecha para llevar a un humano normal al límite de la rareza y la terroricidad. Tenemos un monólogo interno que nos da una línea directa a los pensamientos de Fred. Un tema musical que solo puedo describir como tétrico y ni siquiera sé si esa palabra es suficiente. Y la mejor y peor parte del primo Fred es que sí tiene una cantidad considerable de víctimas. Por ser una serie para niños, las acciones de Fred se ven limitadas a rasurar a dichas víctimas, pero el cómo habla de ellas y cómo siempre se refiere a sus acciones como traviesas nos da suficientes pistas como para asumir que probablemente hizo más que solo una degrafilada. Díganme que no es así como un asesino habla de sus víctimas. Inclusive dejando todas las analogías de lado, la escena de coraje siendo completamente rasurado hasta la fecha tiene cierto nivel de incomodidad. La violencia y el gozo en la expresión de Fred, acompañado con su historia, nos recuerdan lo que cualquier buena película sobre asesinos seriales nos debe recordar. Que a veces los peores monstruos son personas comunes y están entre nosotros. Psicológico El terror psicológico es quizás el más abstracto de todos los géneros de los que hablaremos hoy. Es el arte de usar miedos como la locura, la ansiedad, la culpa o la paranoia entre muchos otros estados mentales. O hacer dudar al personaje de su propia cordura al hacerle creer que ciertos eventos en su vida se están repitiendo, pero el resto del mundo actúa normal. O hacer dudar al personaje de su propia cordura al hacerle creer que ciertos eventos en su vida se están repitiendo, pero el resto del mundo actúa normal. Como ejemplos obviamente tenemos El Resplandor, Psycho, El Cisno Negro, Last Night on Soho, Get Out, etc. Ahora, existen muchas historias de terror psicológico en Coraje al Perro Cobarde que combinan el género con algún tipo de monstruo o ente sobrenatural para hacerlo más digerible para su joven e impresionable audiencia. El Gran Fusilio obviamente maneja elementos sobrenaturales convirtiendo a sus actores en marionetas, pero al mismo tiempo crea una metáfora de cómo el escenario y la fama consumen a las personas al punto de quitarles su voluntad propia y dejarlos solo como caparazones vacíos de lo que solían ser, indefensos para ser manipulados como títeres. Gente mala y molesta marca la segunda y última aparición del director zombie Vector Tarantella con la premisa simple de la tortura psicológica por medio de ataques verbales, insultos y denigraciones. La violencia física pasa al segundo plano mientras vemos a nuestros personajes demacrarse y perderle el sentido a la vida. Pero a veces la respuesta más obvia es la correcta. Perfecto es el último capítulo de Coraje al Perro Cobarde y la premisa es tan simple como aterradora. Después de una serie de incidentes, Coraje siente que no es lo suficientemente bueno y sus inseguridades se manifiestan en forma de una institutriz que le demanda la perfección. Y la presión solo hace que Coraje se sienta aún más como un fracaso. Y estoy seguro de que todos nos podemos identificar con esta historia. Un temor que no viene de un monstruo, de otra persona o del espacio. El simple y real miedo de que no seamos lo suficientemente buenos en algo y que fracasaremos a pesar de todos nuestros esfuerzos. Ejemplificado a la perfección en las pesadillas que Coraje tiene en el episodio, donde sus inseguridades se han apoderado tanto de él que su sensación de fracaso lo persigue en sus propios sueños, al punto de creer que ni siquiera tiene la capacidad de dormir correctamente. Sobrenatural Por último, nos queda lo sobrenatural. Probablemente de los subgéneros más antiguos del horror, se refiere a cosas que existen fuera de las leyes de la naturaleza. Elementos que rompen con lo que nosotros llamamos el orden natural. Muchos de los clásicos se encuentran en esta categoría. El hombre lobo, la momia, Drácula, el aro, Evil Dead, la noche de los muertos vivientes y muchos más que no recuerdo en este momento. Y por lo mismo es el género predominante de Coraje. Muchos de los favoritos de los fans están en esta categoría. Demonio en el colchón, La reina del charco negro, Coraje y la momia, La mosca, Romance en el Louvre, Club de acolchadas, La casa llama, Siluetas con vida y probablemente algunos más. Hay una gran cantidad de opciones y escoger solo un exponente para el género es difícil debido a lo variado que puede ser la parte sobrenatural. Pero creo que hay un candidato que sobresale del resto de los episodios en su sobrenaturalidad y cómo la ejecutan. Antes de continuar, una mención honorífica para La maldición del rey Ramsés, que lo sé, es favorito de muchos y protagonista del trauma de un más, pero su fuente de terror radica demasiado en que es un modelo 3D en un ambiente 2D. No que no dé miedo o no sea bueno, pero creo que el ejemplo del que hablaremos tiene irónicamente un poco más de profundidad. Dejando eso claro, La maldición es un episodio donde la fuente de terror radica en una cabeza flotante de una persona real en un ambiente 2D. Sí lo sé, soy un hipócrita, me atraparon, pero la verdad es que La maldición es la versión mejorada de La maldición del rey Ramsés. Comparten una temática similar, pero donde, devuelvan la tablilla, se siente como una historia unidimensional, la maldición tiene más profundidad y significado. Con el aterrador espíritu de las cosechas teniendo control absoluto sobre la granja y decidido a expulsar a Coraje y a su familia de ella o enterrarlos ahí mismo, lo cual genera una pendiente amenaza para todos, en especial para Justo, quien es la víctima principal del espíritu de las cosechas. Con su valor como granjero y proveedor de su familia siendo juzgado y sentenciado, al punto de poner a sus seres queridos y Coraje en peligro mortal, hasta que por fin demuestra humildad para admitir la verdad, y es ese pequeño crecimiento personal el que le permite por fin hacer que algo crezca en la granja y satisfacer al espíritu. Una última mención honorífica, los espíritus del molino, tal vez tampoco haya mucha profundidad, pero son terroríficos y la simple premisa de que si el molino deja de girar, unos fantasmas vikingos aparecerán y decapitarán gente, es suficiente para no dormir. En fin, ese es mi pequeño análisis de Coraje, muchas gracias por verlo, disculpen si pasó más de un año sin videos nuevos, espero poder seguir haciendo más, sin que pase tanto tiempo, y sí, feliz Halloween.